Me voy a marchar a la cochinchina y vais a quedaros todos aquí gritaba mi madre desde la cocina mientras preparaba rosquillas de anís me voy a quitar la zapatilla y voy a lanzarla tan lejos que al fin cogeré un avión para ir a buscarla y así a lo tonto me planto en París las tardes en casa mientras llueve fuera son en blanco y negro solo hay dos cadenas esa camilla, café y octanidón hasta que se acuesten aunque da un montón en el crucigrama encuentro te quiero y un diagonal aparece que paso no entiendo nada damero maldito las últimas palabras ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Dónde voy? Me voy a marchar a la cochinchina zona meridional de Vietnam donde Dios perdió la zapatilla si se nos permite una expresión popular para ser precisa en el sur de Campoya un lugar remoto y muy especial donde tantas madres querían marcharse no iban descaminadas está lleno de espas ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Dónde voy? Número web